No tengo razón y te tiro el pájaro. ¿Estás lista, chiquis? Sí. Cuando escuchen la señal. Ahí. Comienza a tomarlo. Chiquis, y empieza. Empieza a volar hoy. Vamos a ver si es buena para aplacar el pájaro. ¡Ándole! El primero es el de Platañitos. Me tiró el pájaro. ¡Muchas chiquis! ¡Muchas chiquis! ¡Muchas chiquis! ¡Muchas chiquis! ¡Muchas chiquis! ¡Bien, chiquis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salió por el fuego! ¡Acércate más, chiquis! ¡Acércate, chiquis! ¡Ahí viene la chiquis más arriba! ¡Y hacia arriba! ¡Qué bárbara la chiquis! ¡Qué bárbara! ¡Y ahí va la chiquis! ¡Y ya! ¡Los cuatro pájaros ya! ¡Perfecto, chiquis! ¡Perfecto, chiquis! Y ahora es el turno de mi amigo Charlie. Carlos Girón se prepara. ¡Viva, Carlos! ¡Estás listo! ¡Cuando escuchen la señal! ¡Ahora! Vamos a ver si es bueno para tumbar el pájaro, Carlos. ¡Venga, señor! ¡Bien! ¡Buenas punterías de Charlie! ¡Bien! ¡Pasó rozando! ¡Estamos nerviosos! ¡Chiquis y yo estamos muy nerviosos! ¡Ahora Dios! ¡Viva, Juan Pablo! ¡Adiós, Juan Pablo! ¡El primer pájaro tumbado! ¡Bien! ¡Ya se está mojando! ¡Derechito, derechito! ¡Laura dice que tiene miedo! ¡Tengo miedo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta el momento! ¡Es el turno de Laura! ¡Laura se prepara ahora! ¡Muy sexy, eh! ¡Vamos a ver si es buena para aplacar el pájaro! ¡Bien! ¡Está grandota! ¡Hombre, esta mujer! ¡Apretando el kundalini! ¡Bien! ¡Qué bárbara! ¡Haciendo yoga! ¡Preparándose! ¡Ve nada más! ¡Se prepara bien! ¡Muy bien! ¡Ese pesteja ese pájaro! ¡No, y ahora hasta acercó la jugueta! ¡Eso se llama técnica! ¡Ay, perdón! ¡Casi vea! ¡Adiós, pájaro! ¡Y la chiquis sigue siendo la única sobreviviente de este gran juego! ¡Te mire el pájaro! ¡El público apoya, chiquis! ¡El público! ¡Qué bárbara! ¡Y lo logró! ¡Muy bien! ¡Ay, carambas! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Estupendo, Laura! ¡No, y ahora! ¡No! ¡De los hombres ha sido el peor que ha venido, Carlos! ¡No, no, no manches! ¡Por lo tanto, la ganadora es... ¡Chiqui Rivera!